Giancarlos Arepa Martínez Un futbolista a tiempo completo Que no solo ha motivado a sus compañeros Sino que también ha logrado vencer circunstancias muy difíciles en su vida Con optimismo y con visión de futuro ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Como comienza todo el mundo, en la calle, jugando 3x3 en el barrio Lo que se dice que hay manera, ¿no? Que hay manera Voy a llegar aquí a Caracas, allí fue donde firmé mi primer contrato con 14 años Ahora, ¿cuál es el momento más difícil que te ha tocado enfrentar, por lo menos en la vida? Un choque con un delantero, me fracturé el cubito y radio Una fractura difícil, o sea, me partí el brazo a la mitad Y me hacía mi terapia 3, 4 veces al día En 4 meses los médicos se quedaron asombrados porque justo estaba en un partido otra vez Cuando tuve a un muchacho en la calle que tiene futuro como futbolista ¿Tú te acuerdas de lo que te pasó a ti? Tú lo agarras, mira, ven acá, tú no estás interesado en estar en un equipo Me traigo varios muchachos al equipo Y vieron que a través del fútbol pueden tener una estabilidad ¿Qué significa para ti tu familia? Mi familia es todo, no creo que existan palabras para explicar lo que es la familia Para mí, cuando llevo los problemas del equipo a la casa Son los que están esperando con los brazos abiertos para apoyarte en todo ¿Cuál es tu mensaje para esos jóvenes que están empezando? Que luchen por esos sueños Que el éxito está ahí, hay que buscarlo Que crean en lo que hacen, que lo hagan con mucho amor y trabajar siempre Gian Carlos Arepa Martínez logró superarse en la vida gracias al deporte Por su voluntad, tenacidad y energía es ejemplo para todos los jóvenes Porque nada cambia si tú no cambias Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos ¡Vaya!